Miren, cuando iniciamos el gobierno, hicimos un censo, casa por casa, se llama censo del bienestar, para recoger los sentimientos de la gente. Y se tiene incluso hasta fotografías de las personas que fueron censadas, sus casas, se tiene toda la información. Y se les presentaban opciones, si había un adulto mayor, si había una niña o un niño con discapacidad, si habían estudiantes para las becas. Y lo que más desde entonces demandó la gente fueron créditos. Entonces, nos quedó el censo. Y ahora que se está ampliando el número de créditos, de ese censo se está partiendo. Es a los primeros que se les está hablando por teléfono si dejaron un número o se les está visitando. Para ver si aceptan, porque como ya pasó el tiempo, recibir el crédito. Bueno, de esos seis millones, la mayoría se busca la vida en lo que se conoce como la economía informal. Entonces, del millón de créditos de bienestar y de las tandas, la mayoría es el sector informal. ¿Qué no están en el censo? ¿Cómo pueden tener acceso a estos? Es que ya se están levantando nuevos censos específicos, por ejemplo, de conductores de taxis, teanguistas, meseros. Ya se está haciendo. No queremos hacerlo corporativo. Sí, a ver, la organización de teanguistas, nos traes tu censo y a través de esa organización se entregan los apoyos. No, puede ser que se recoja el censo que tengan los directivos de los tianguis, pero teniendo ese censo ya se va personalmente a hablar con cada comerciante y ya se hace la selección.